Muchachos, aquí es la serenata. Tiemblen bien sus palos y cuidado con la tela, que ahí van los puetes. Tiemblen bien sus palos y cuidado con la tela, que ahí van los puetes. Con todo el corazón y decirte en mi canto, con todo cariño, que el Pobo Poderoso te dé su bendición. Y decirte en mi canto, con todo cariño, que el Pobo Poderoso te dé su bendición. Todos los ruiseñores que arrullan con su canto, con rosas y claveles que adornan los jardines. Los ángeles del cielo, bajan a coronarte, para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo, bajan a coronarte, para que siempre goces de esta felicidad. Johanna, ¿cuánto desearía estar presente el día de hoy, que cumples un año más de vida? Hoy, por motivos de trabajo, hoy me encuentro lejos. Pero sé que tanto Dios y tú, conocen cuál es el anhelo de mi corazón. Hoy le pido a Dios que te bendiga y renueve tus fuerzas. Y a la vez, le doy gracias a Dios por ser la madre de mis hijos, mi esposa y mi mejor apoyo. Mi amiga, en las buenas y en las malas. Los ángeles del cielo, bajan a coronarte, para que siempre goces de esta felicidad. Los ángeles del cielo, bajan a coronarte, para que siempre goces de esta felicidad. ¡Suscríbete al canal!